Tú no estás fuera, tú no estás fuera, tú no estás fuera, tú no estás fuera. La vida yo ya me puedo, siento triste, siento solo, me falta la fuerza. Me han ofendido, me han mirado, por ser cristiano, y me digan que ahora yo me he osado. Porque yo sé que en mi vida todo ha cambiado, hoy soy feliz porque en mi vida me ha salvado. Y no me importa que te diga, y no me importa que te agarren menos, pues que no queda muy lamentable para la humanidad. Pues bien en Cristo, por su iglesia, quien te lo quiso, hoy su palabra en ese día se la vendrá. La vida yo ya me he osado, hoy su Cristo, que esté seguro que te agarren menos, por ser fieles, nos llevará. La vida yo ya me he oídoacjiwa, quien te lo quiso, mi vidainky, que esté seguro que te agarren menos, La vida yo ya me he oído西, que está claro que te agarren menos, Pero creo que te agarren menos, sólo me va a lo tanto, Me han ofendido, me han guiado por ser cristiano Me he venido y ahora yo me quedo tanto Porque yo sé que mi vida todo ha cambiado Hoy soy feliz porque el Cristo me ha salvado Y no importa que te privilegi Y no importa que me hagan venidos Hoy soy feliz porque el Cristo me ha salvado Para la humanidad Hoy soy feliz porque el Cristo me ha salvado Hoy soy feliz porque Dios me ha salvado Hoy soy feliz porque Dios me ha salvado ¡Gracias por ver el video!